Ya mi corazón está curadito, limpiecito, en traición. No quiero que vuelvas a enfermarlo, a destrozarlo, con tu desamor. No quiero que vuelvas a enfermarlo, a destrozarlo, con tu desamor. No lo permitiré, no lo permitiré, de ese mal ya me quedé, ya lo olvidé. No lo permitiré, no lo permitiré, estoy listo para otro amor, me lo compartiré. No lo permitiré. No lo permitiré. No lo permitiré. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!